Prestemos atención. Y si la niña es colombiana y le gusta mi trastor, dale trastor. Si es dominicana y le gusta mi canción, dale trastor. Y si salió de Puerto Rico buscando diversión, buscando diversión. Si por allá por Venezuela le roba el corazón, yo. A ella le gusta así. A ella le gusta así, queque. A ella le gusta así. A ella le gusta así, queque. Dice, dale, dale, dale. Esta vuelta loca, esta cerrando como tú tengo. Mírame a los ojos, ay, güina, como anda. Miro a otro teco, que tú estás comprando. Quiero hablar a los youtubers, este tema es reaccionando. Desde 2015, estoy cerrando a los millos palestros. Y la gente me dice, acero como que estoy a balucio, por eso sobresalto. Es poquiteo pa' los haters, es un apetanto. Sé como que todo está alargando, descubrí hasta América Latina. Porque eres los barrios y todas las nenas finas. En cambio, con todo, me aburre la rutina. Andamos distantes como los tiempos y antes. Y si las niñas cuando vienen y les gusta mi trastor, yeah, 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 dale trastor. Si es dominical y les gusta mi canción, oh, 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 dale trastor. Y si salís de Puerto Rico buscando diversión. Buscando diversión. Si por allá por Venezuela le roba el corazón. Yo robé, se la robé. A ella le gusta, sí, le gusta. 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 Deja que forme su película. Deja que cometa su película. Deja que se vista ridícula. Yo la conozco y la muestro, yeah, yeah. Deja que lo baila de su manera, sí. Deja que lo baila. A ella le gusta, sí. Si a ella le gusta, sí. Aja, yeah, ja, ja, bueno como dos años. Exacto, balas y saltas, ja, ja, ja. Ni rápido ni lento de bronca. Las luces y el saltas en mi Danny Wonka. Rap down. Cambio la evolución. Desde 2015 hasta la fecha, niño. Es madura cubana. Tú lo sabes, pelado. Ja, 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 ja. Tu papá. Yo me Danny Wonka. Fui fuerte. Yeah. Ustedes tienen que parar todo. Siente la niña caos. Ustedes, ustedes me tienen que cubrir todo. Fui fuerte. Fui fuerte. Put your fucking hands up. Put your fucking hands up. Se niggas vuelta. Yeah. Me coge pa' mi la pierna. A gente quiere reggaeton, reggaeton, reggaeton. Y reggaeton, reggaeton, reggaeton. Y reggaeton, reggaeton, reggaeton. Y reggaeton, reggaeton, reggaeton. Y reggaeton, reggaeton, reggaeton. Hey, aguante la presión. La calle está pidiendo mucho reggaeton. Nunca dices, ay, aguante la presión. Estoy llevándome las cámaras, robándome el chao. Llego el genio con la sinfónica. Mis letras son icónicas. Nunca a veces no son muy melódicas. Rompimos la barrera sónica. Como una bomba atómica. Con una trayectoria histórica. Mejor libras por libras pongan la balanza. Un guerrero indetenible que nunca se cansa. Cuando más tú te concentres, cuando más avanza. No me hables de problemas, le ves finanza. Estamos exclusivos y caros con los patrocinios. Cuando estás visto, hay yankee, tírala en tu minio. ¿Acaso perdieron el raciocinio? Y lo que no sabía es que lo tengo fuerte. Reggaeton, reggaeton, reggaeton. 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 Hey, aguante la presión. La calle está pidiendo mucho reggaeton. Nunca dice, ay, aguante la presión. Llevándome en la cámara, robándome el show. Pa' que lo bailes en cámara lenta. Música es una música violenta. Es que conmigo no le dan la cuenta. Lo que eso es que nadie me sepa. Tanto que andan y ninguno hace. Es que andan muy lejos y sé qué hacer. A todos los que me tiran no hay chance. Hay una linda en Europa, pero no la va a hacer. Sala, mira. Andamos por otro milenio. Dami. Dami. Buen camión. Nosotros andamos en esto súper serio, cabrón. Seguimos subiendo el ranking. Después yo soy Daddy Yankee, cabrón. Qué, qué, qué. Lo Benjamin Franklin. Qué, 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 qué. Lo Benjamin. Ya se la. Lo Benjamin Tucker. Lo Benjamin Tucker. Benjamin Franklin. Lo Benjamin Tucker. Lo Benjamin Tucker. Lo Benjamin Tucker. Lo Benjamin Tucker.